Mi hermana fue secuestrada a promediar las 6 de la tarde porque en los videos que vemos de la tienda de casas que tenemos ahí ella salió de la tienda juntamente con mi cuñado a las 5 de la tarde se le ven los videos que ella sale y después ya no tenemos conocimiento de ella. Ella vuelve a llamar al teléfono de la secretaria, de María Luisa, solicitando que junten todo el dinero en las tiendas. Después recibe otra vez la llamada al fijo de la tienda de casas en donde le indica que vaya a entregar a una persona desconocida todo el dinero que ha recogido el día anterior y desde ese momento no tenemos comunicación con mi hermana. ¿Y quién sería la persona que ha entregado el dinero? ¿De quién estamos hablando? La persona que ha entregado el dinero es la señorita encargada, la señorita María Luisa, le entregó a una tal Teresa que ahorita está detenida en los ambientes de la comisaría de Yurimagos. ¿Los familiares qué presumen? ¿Por qué creen que ha sido que se ha producido este supuesto a tomar su familia y su hermana de lugar de aves? Presumimos por cuestión del dinero. Mi hermana es empresaria ferretera, que se dedica a la construcción y nos imaginamos que es por el dinero, por la situación económica muy buena que contaba mi hermana y por eso le hace servirles. ¿Quiénes serían estos supuestos secuestradores? Ahorita hay ya ocho detenidos, cuatro colombianos, cuatro peruanos, de los cuales está ya ahorita, anoche llegó la policía especializada de secuestros de la ciudad de Lima, en la cual están haciendo el interrogatorio, estoy a la espera, a ver si nos dan algún dato. Ya nosotros desde el martes, después de recibir la última llamada, estamos en la búsqueda de mi hermana, hemos encontrado el vehículo, mi hermana se trasladaba en una moto, una moto lineal, hemos encontrado el vehículo en el kilómetro 34 de Yurimamos a Taraporte. Hemos peinado toda la zona con el apoyo de los pobladores, de las rutas campesinas, de los servistas, y no encontramos absolutamente nada. Están haciendo el interrogatorio, estoy a la espera de algún indicio, estoy ya con la gente que me va a apoyar para poder dirigirnos al lugar donde ellos nos digan. Estamos a la espera de que ellos hablen y nos digan. ¿Hasta el momento no han hablado? No, no hablaron nada, ¿dónde está mi hermana? No sabemos absolutamente nada. ¿Y la policía no pudo obligarlos a que ellos declaren? Están en investigación ahorita, están interrogándoles. Yo no me puedo apersonar a la comisaría, estoy a la espera de alguna llamada de un policía, que me digan dónde está, dónde está para poder dirigir ya por toda esta zona donde hemos encontrado la foto lineal de mi hermana. Hemos buscado, pero no hay, no hay resultado. ¿Cuántos días ya ustedes también están buscando? Nosotros ya son cinco días, estamos buscando desde el martes. Desde el martes estamos mañana, tarde, noche, madrugada. Llegamos a la medianoche, salimos cinco de la mañana con gente, apoyo de amigos, camionetas, camiones. Y no, hasta la fecha no, no hay resultado. ¿Se habla de que estos supuestos colombianos tendrían, pues, varios fundos dentro de nuestra provincia de Alta Amazonas? Uno sería el kilómetro 34, otro sería Monichis y sería por Cartagena, no, Triunfo, si no me equivoco. ¿Ustedes han buscado por toda esa zona? Hemos buscado todo lo que es tierra. Nos faltan los caceríos donde estos colombianos tienen su fundo. Estamos ya algunos dirigiéndose hacia esos sitios, pero como yo le vuelvo a traducir, estamos a la deriva. A la deriva porque no tenemos ningún dato exacto dónde está mi hermana. Tratamos de buscar. Yo lo que solicito al ministro del Interior, lo que solicito es que me apoye con el ejército. Tal vez con el ejército podemos peinar toda esa zona porque ya la población también ya se está cansando, estamos buscando. Nosotros necesitamos apoyo del Estado para poder encontrar a mi hermana, la familia de mi hermana. Me imagino el calor y que ustedes están viviendo con mi familia. Nosotros estamos muy mal, mis papás están mal, mis sobrinas, mis hermanas. Necesitamos, por favor, que nos apoyen. Necesitamos encontrar a mi hermana. Sentimos nosotros, la familia, sentimos que están vivos. Y a medida que va pasando el tiempo, las esperanzas se nos van acabando. Por favor, apóyennos. La noticia llegaría a este nacional. En todo caso, que le pediría al presidente. Le pido al presidente, por favor, que me apoye. Apoya a mi familia. A toda mi familia, a mi hermana, a mi cuñado que están secuestrados. Dos familias estamos sufriendo acá en la ciudad de Irimao. Estamos totalmente desesperados, sin saber. Ya con cinco días, nada. Buscamos, buscamos sin nada. Apoyemos, por favor. Necesito a alguien que tal vez tenga un dato. Que no tengan miedo. Vamos a guardar las reservas necesarias de su identificación. La policía de búsqueda. Necesito vernos carninos. Alguien que me pueda apoyar en la búsqueda de mi hermana, de mi cuñado. Por favor. Estamos dos familias totalmente destrozadas. Apóyennos. He pedido el apoyo a América Televisión para poder llegar a todos ustedes. Para que me puedan apoyar a encontrar a mi hermana y a mi cuñado. Solo les pido eso. Estas personas detenidas aún no quieren declarar con la situación de ellos. Si no se encuentra el cuerpo de su hermana y de su cuñado. ¿Cómo va a ser la situación? ¿Le van a dar libertad o ellos van a seguir un proceso? No. Ellos van a seguir un proceso porque hay pruebas. Hay pruebas de que ellos están involucrados. Hemos encontrado en el último detenido. Hemos encontrado... Darío. Darío. Hemos encontrado algo de 10.200. No tengo la cantidad exacta del dinero de mi hermana. De los 13.000 soles que han pedido un repruebo de 10.000 soles. De esa plata. Además mi cuñado, lo que menciona la cajera, él en ese momento llevaba 8.500 en sus bolsillos. Llevaba... Puede ser que también le hayan quitado todo ese dinero. Finalmente continuarán con la búsqueda y reintera el apoyo nacional al Estado. Claro. De hecho no vamos a parar, señorita. Nosotros vamos a seguir con la búsqueda. Solamente pido el apoyo a las autoridades, al presidente, al ministro del Interior, al director de la policía que me apoyen. Apoyen a nuestra familia. Estamos totalmente desesperados. Ya no sabemos qué hacer. Ya no sabemos a dónde irnos. Nos está apoyando el congresista Jorge Belén, el congresista Villanueva nos está apoyando. Quiero agradecerles a ellos su apoyo. Necesito mucho apoyo. Por favor, ayúdenos. Bueno. Está bien, María. Está bien. Gracias. Gracias.